9 y 14 minutos en ahora, seguimos en Desayunos Informales, vamos a la próxima entrevista de la mañana. Sí, es un tema del que hemos estado hablando los últimos días. La Federación ANCAP realizó ayer una asamblea donde los trabajadores evaluaron los últimos acontecimientos del conflicto con la empresa estatal. Todos recordarán, esta semana culminó la licitación, se declaró desierta. Esta licitación que promovía el gobierno en busca de un socio privado para el negocio del Portland, que finalmente no tuvo interesados. Bueno, para conocer la visión sobre lo ocurrido y cómo va a continuar el conflicto, estamos ya en nuestra mesa con Natalia Velo, Presidenta de la Federación ANCAP. Muchas gracias por estar acá, Natalia. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, entre otras cosas, la Asamblea General de ayer resolvió pedir al Ministerio de Trabajo una instalación de un ámbito para negociar, también la reconstrucción de la industria cementera estatal, las condiciones laborales y económicas del régimen de paro por el mantenimiento de la refinería de la Teja, entre otras cosas, cómo transcurrió esa Asamblea y cómo tomaron lo que pasó en las últimas horas con el tema de la licitación. Bueno, nosotros hicimos una definición clara junto al compañero Marcelo Audala en cuanto a que esto fue un fracaso de lo que planteó la Administración. Para nosotros tampoco es el éxito en sí mismo, el éxito para nosotros va en clave de lograr las inversiones necesarias y las mejoras necesarias en las plantas de cemento Portland para poder cambiar esa realidad de pérdida que viene planteada, que nosotros entendemos que es una realidad que es multicausal y que hay cuestiones rápidas, inmediatas que se pueden hacer, que no son muy onerosas y que entran a modificar esa clave de pérdidas. Entonces, obviamente, nosotros nunca planteamos quedarnos como estamos. Desde el año 2020 hicimos una propuesta clara junto con Zunca de cómo entendíamos que era necesario mejorar la industria cementera en tanto y en cuanto a instalar esa tercera línea en Paisandú que permite triplicar la producción bajando la mitad de los costos por tonelada de producción de cemento Portland y también hemos sido críticos en tanto y en cuanto a la realidad, ¿no? Cuando se habla muchas veces de la cuestión de las pérdidas en el Portland, nosotros también entendemos que ha habido una política de asfixia en cuanto a no haber los insumos básicos para que eso sucediera. También es prioritario para nuestro sindicato que rápidamente se lleva adelante el paro de mantenimiento en las condiciones que habitualmente se hace de 12 horas para volver a estar produciendo combustibles refinados. Esa es una prioridad también fundamental para nuestro sindicato y quedó plasmada en la resolución de nuestra Asamblea General. Ahí está. Ahora volvemos a lo que fue la licitación de cierta, pero el punto en el que estamos es entonces FANCAP está dispuesta a volver a un ámbito tripartito de negociación para negociar una serie de puntos como donde está el tema del Portland, entre otros, pero están dispuestos a levantar las medidas si se instala ese ámbito tripartito, lo cual daría libertad para que el trabajo de la refinería se haga como más o menos estaba planificado. Exacto. Bien, lo cual, esa discusión que tuvimos en la previa con la licitación en curso del sobrecosto que tendría para FANCAP las tareas de mantenimiento que se quintuplicarían según los números del directorio, bueno, eso podría evitarse si el ámbito se instala. Sí, tenemos una clara definición en ese sentido. Por eso también hemos, antes de llegar a la instancia de esta asamblea, nuestro Consejo Federal movió posiciones en el planteo respecto a la diferencia que teníamos con el piebo licitatorio. Llegamos a plantear de que incluso se corriera la apertura del mismo para los meses de marzo o abril del año que viene, justamente para sacar de arriba de la mesa ese inconveniente durante la parada de la refinería y poder llevar adelante una parada de refinería en paz. ¿Tuvimos esa concesión, digamos, como gesto para poder llegar a llevar adelante la parada de refinería? Bueno. ¿Eso es sin perjuicio de que el directorio de FANCAP siga avanzando en negociaciones intentando hacer acuerdos con distintas empresas que puedan estar interesadas en las unidades de negocio de las plantas de Paisandú y del Este por separado, como se dijo en la conferencia de prensa cuando se anunció la licitación desierta? Nosotros entendemos que ese planteo ya estaba en la licitación porque el piebo de licitación contemplaba diferentes realidades, no exclusivamente una asociación integral. Había una propuesta integral y después estaba la propuesta de las plantas por separado. Y realmente creemos que, digamos, a cartas vistas de que no hubieron interesados con la propuesta como vino, lo vemos dificultoso y también lo vemos dificultoso desde el punto de vista de lo administrativo, si eso es posible o no por el artículo 33 que se plantea del TOCAF. De hecho, lo que ha planteado la administración es que están analizando cómo llevarlo adelante. Nosotros desconfiamos, como también en su momento nos parecía que el pliego no respetaba algunas cuestiones normativas importantes que están por encima del TOCAF, como es la Constitución de la República. No sabemos hasta dónde esa posibilidad es real. Estamos, digamos, obviamente llevando adelante todas las averiguaciones posibles para ver si eso es posible o no. Lo que visualizamos es que a cartas vistas de lo que ha ocurrido con este pliego lo vemos como algo difícil que se pueda concretar desde el punto de vista administrativo, pero por otro lado también lo vemos difícil de que se pueda concretar desde el punto de vista de la realidad, ¿no? Si no hubieron intereses con lo que se planteó, incluso habiéndose rebajado a la mitad el requisito de inversión del privado o de 15 días antes de que cerrara el pliego. Eso hecha por tierra un poco también parte de la retórica que había tenido FANCAP en este proceso, ¿no? O sea, la visión de que se estaba regalándole a un privado un negocio que tiene la piedra caliza, 100.000 millones de dólares que están bajo tierra, que se le estaba regalando la marca ANCAP con lo que eso supone, que se le estaba pidiendo un nivel mínimo de inversiones para entrar al negocio, da cuenta que no es tanto negocio y que no se haya presentado ningún interesado cuando en priori había mucha gente que había comprado los pliegos, da cuenta de que en realidad el negocio quizás no era tan lucrativo como desde FANCAP se manejaba, ¿no? Yo creo que en realidad es complejo y es multicausal. Hace un ratito hacía una comparación en una radio. Cuando alguien va a vender un auto, ¿no? Lo vende de la mejor manera posible, habla bien del auto, habla de las cosas buenas que tiene. Bueno, yo lo que, si me pongo de afuera, salgo de mi rol de dirigente gremial, digo, si efectivamente había una buena intención de que esto se llevara adelante, no ha habido día en que no se haya dejado de hablar mal de la situación del cemento estatal por parte de las autoridades de ANCAP. Eso hace ruido. Y lo miro muy con el diario del lunes. Son 20 años que venimos perdiendo millones de dólares todos los años. Es decir, no se puede negar ese punto. Claro, pero si uno visualiza también de que se para un horno y no hay ladrillo refractario para rápidamente repararlo y volverlo a poner a producir, obviamente esas pérdidas van a seguir creciendo y se van a incrementar. En el año 2020, que con la pandemia se vio afectado el Evita de la refinería de La Teja, el Evita de las plantas de Portland dio mejor de lo esperado. ¿Qué es el Evita? El Evita es un indicador de la disponibilidad y de la producción y había una pérdida proyectada para el 2020, para las plantas de Portland, y se perdió menos de lo que estaba proyectado por los indicadores económicos que manejan CAP. ¿Qué pasó de allí para acá? Y lo que ha pasado es que ha habido una asfixia económica. Pero cuando nosotros planteamos, por ejemplo, que más allá de que ahora se le echan cara al sindicato por las medidas, pero en el mes de diciembre no había fundente para producir en Paysandú y por eso no se encendía el horno. No había un insumo básico. Estamos hablando como si uno tuviera, no sé, una panadería y no tuviera levadura. Tengo harina, no tengo levadura y tengo el horno. Es una definición que está mal. De dos formas la asfixian. Y hemos participado a nivel personal, en mi periodo pasado, como secretaria general del sindicato, en los comités de gestión del Portland, donde las gerencias de las propias plantas planteaban necesidad de insumos, necesidad de presupuesto, necesidad de personal, y consecutivamente siempre han recibido un no por respuesta. Entonces yo creo que más allá de que es cierto lo de las pérdidas, también hay definiciones que han permitido que ese número sea cada vez más grande, porque es obvio que tenemos una escala de grises. No estamos entre el blanco y el negro. Hay una escala de grises. Tenemos esta situación y podríamos estar muchísimo mejor si instalamos la tercera línea. Bueno, pero lo que tenemos, ¿lo estamos haciendo funcionar de la mejor manera a nivel institucional? ¿Sí o no? No, en realidad no. ¿Por qué? Y porque me faltan insumos. Porque en realidad si yo tuviera siete compañeros más trabajando en la planta de minas, eliminaría un cuello de botella ahí por el lado de la molienda, que es un cuello de botella importante, porque después de que pasa toda la piedra por los hornos de clinker, tiene que pasar por la molienda. tener un molino sin poder usar, tener dos molinos para reparar, esas son definiciones de gestión, no son cuestiones de los trabajadores. Nosotros entendemos que del blanco al negro hay una escala de grises y que digamos en la clave de que es cierto las inversiones que se hicieron no fueron suficientes y que faltan mejoras. Del negro al banco hay un montón de circunstancias que hacen al día a día. Y bueno, nos parece que hay que ser más cuidadoso a la hora de gestionar y no sencillamente tomar algo, decir, bueno, esto fue mal gestionado hasta acá, vamos a procurar que otro lo gestione. Yo creo que el desafío, ¿no? Cuando uno encuentra algo que está mal, es intentar resolverlo por uno mismo. Y entendemos que en este directorio, digamos, se ha optado por el camino de evitar esas circunstancias y que venga otro a resolverlo. ¿Que la alta conflictividad sindical, esta tensión sindical que fue muy fuerte, haya sido un elemento, entre otros, pero un elemento en sí, para desalentar la participación de un privado en este proceso, para el sindicato es una conquista, un logro alcanzado, o es algo en lo que eventualmente deben reflexionar para mitigar en el futuro y evitar expulsar alguna otra inversión? Nosotros teníamos y tenemos una posición clara respecto a las asociaciones en ANCAP en general y no son de ahora, no son de este periodo, vienen de mucho antes. Hemos tenido un montón de batallas perdidas históricas y la posición del sindicato ha sido clara. No nos hacemos cargo por lo siguiente, no fue únicamente una cuestión de las medidas de conflictividad de nuestro sindicato. Hasta el 23 de junio nuestro sindicato no estaba llevando adelante grandes medidas distorsivas, salvo el tema del corte de horas extras en las plantas de cemento de Portland, y fue en clave de lo que empezó a plantear esta administración en cuanto a sanciones, que digamos, hizo incrementar la conflictividad. Yo creo que los conflictos tienen dos partes, dos patas. Sería muy fácil para mí hacer como hacen otros actores, depositar culpas en el otro. Nosotros tenemos una responsabilidad que es definir claramente qué es lo que queremos, que es que el Estado mejore esas plantas para evitar esas pérdidas, y las medidas que llevamos adelante son las que tenemos a mano para hacer fuerza en el sentido de nuestros intereses. Siempre planteamos lo mismo, no tenemos el brazo largo de la palanca, obviamente el presidente de ANCAP firma un decreto y sanciona a 300 compañeros con una firma. Nosotros no tenemos ese poder, lo único que tenemos de poder es la protesta, y tampoco es que hayamos estado en una cuestión de paro permanente. No, pero tomaron una medida que fue la que se tomaron con la refinería, que tienen un costo enorme para el Uruguay, un costo enorme, millones y millones de dólares. Déjame terminar, por favor, la pregunta. Esa medida, yo entiendo el antagonismo de las posiciones, y me parece legítimo, y me parece que hay que dar la discusión del Portland de qué hacer, cómo tratar de que esto no siga generando pérdidas para el Uruguay. Pero haber tomado esas medidas con la refinería, con ese costo enorme que tiene para el Uruguay, no fue un exceso del sindicato, no debería haber estado eso bajo. Entiendo que ustedes tienen que recurrir a lo que tienen a mano, pero esa medida, con ese costo, ¿no deberían haberlo dejado al margen? Nosotros, con fecha anterior al comienzo de la parada refinería, hicimos un planteo concreto de que se postergara por unos meses, hasta marzo o abril, la apertura del pliego, para poder iniciar la parada de refinería con todas las garantías, y no obtuvimos respuesta del otro lado. Lo sé, lo sé. ¿Era postargar por cuánto tiempo? Porque eso tampoco se definió. Pero aún así, aún habiendo tenido una respuesta negativa a ese planteo, no debieron no haber tomado esa medida. Es un costo enorme para el país, para todos nosotros. Para un país que tiene miles de dificultades de conseguir dinero para cosas prioritarias. Esta medida está anunciada desde el 10 de mayo. Entiendo todo eso, pero aún así... Si me deja terminar. Bueno, nosotros al 10 de mayo anunciamos que esto podía llegar a llevarse adelante, y de hecho, ya nuestra asamblea el día de ayer resolvió sacar esa cuestión, ese obstáculo arriba de la mesa, para poder tener una buena negociación. Hemos sido responsables en mover posiciones. El problema que, digamos, hemos ido contra el clavo, en el sentido que, bueno, hemos modificado nuestras propuestas, y en ningún momento ha sido de recibo o se le ha modificado una coma a lo que nosotros proponemos. Directamente ha sido un no. Y acá no hay una disputa por la gestión del ente. Acá es una cuestión clara de estrategia, que es que era muy complicado para nosotros. Si se estaba discutiendo el futuro con un privado en las plantas de Portland, era muy difícil para nosotros tener una parada de mantenimiento en paz. Pero hicimos los movimientos que entendíamos que eran necesarios para poder destrabar esta situación. Obviamente tenemos nuestras internas, pero hicimos denodados esfuerzos en mover posiciones. Para nuestros compañeros de las plantas de Portland, tampoco fue sencillo decir, bueno, pasar de decir, no quiero esto, a decir, bueno, que lo lleven adelante en marzo o abril, que tampoco es la solución. Como esta situación de hoy día, esto tampoco es una solución para las y los trabajadores del Portland. No estamos cerrados neciamente en esa cuestión, porque claramente que no haya habido ningún oferente, tampoco nos está garantizando a nosotros el futuro de la industria cementera como la queremos. Pero hoy no está garantizada. No. Porque tiene cerca de 900 millones de dólares de pérdida acumulado. Tiene una productividad cuatro veces menor que la de su competencia. A ANCAP le conviene salir a comprarle el cemento a los competidores, empaquetarlo y venderlo, que producirlo. No, no le conviene porque la calidad es bien diferente. Lo dijo a Charamelo aquí, lo explico. La calidad es bien diferente. Y se lo puede preguntar, no a mí, ni a Charamelo, se lo puede preguntar a quienes trabajan en obra civil. La calidad distintiva del sello ANCAP es bien diferente. Lo que atribuimos es que es multicausal. Falta de repuestos. Falta de repuestos, falta de insumos, falta de políticas claras de competitividad a nivel de mercado, porque si uno va a una barraca y te dicen de que el cemento ANCAP no llega porque no lo venden si no es por chata completa, ahí hay una falla en cementos de plata en cómo plantea su estrategia de mercado. O sea, yo creo que es multicausal. Y hay varios responsables. No creo que sea una cuestión de un único responsable. Yo creo que es multicausal. La gestión no la llevamos adelante nosotros. Hay diferentes actores. No todos son estatales porque Cemento del Plata es en derecho privado y tiene sus propias lógicas. Pero, a ver, hay cuestiones que son claras. ¿Por qué ANCAP no compite a nivel de generar productos diferenciales con la calidad que tiene, que es inmejorable? ¿Por qué no genera otros productos alternativos con mejoradores que realmente son muy necesarios a nivel de la obra civil? Ahí el punto, Natalia, me parece que resulta difícil de comprender de la postura de FANCAP. ¿Por qué ahora sería distinto si venimos de 20 años de pérdidas con gobiernos del Partido Colorado, 15 años del Frente Amplio, el Partido Nacional ahora? No todos esos años fueron procesos de desinversión. En algunos gobiernos del Frente Amplio se invirtió mucho en el Portland, más allá de que hay cuestionamientos sobre el tipo de inversiones que hizo. ¿Por qué ahora sería distinto? Y en el caso de si hay una visión y FANCAP tiene una visión diferente de cómo debería hacerse, o sea, la visión del directorio de ANCAP o por lo pronto del presidente de ANCAP es, saquemos de la P a ANCAP, que quede ANCAP, le sacamos el Portland, entiende que eso no lo puede hacer por un tema de economía política y fue por esta otra postura. Si el sindicato quiere el Portland, se lo damos, le damos las plantas y que lo administren ellos y que ellos logren las ganancias que dicen que puede tener esta unidad de negocios que a nosotros ni a ninguno de los gobiernos anteriores le ha dado resultado. A ver, no es que ahora haya sido distinto. Nuestro sindicato tiene larga historia en propuestas en torno a cómo mejorar la industria cementera. La instalación del tercer horno la batalló nuestro sindicato a morir. Déjame terminar. Por ejemplo, cuando se eligió como gobierno llevar adelante la instalación de una planta de cal, nuestro sindicato estaba defendiendo que se instalara la tercera línea en Paisandú. O sea, llevamos adelante una coherencia. Por la vía de los hechos, la realidad y los diferentes administradores han ido por otros caminos, sí, pero la postura de nuestro sindicato siempre ha sido en el sentido. Mis compañeros más veteranos siempre me recuerdan. En un momento el sindicato le planteó en gobiernos anteriores al directorio de ANCAP que invirtiera en una flota de camiones, esos camiones que llevan concreto a las obras y el directorio del momento, que no era el directorio de este gobierno, dijo que no. Y uno hoy lo ve en Montevideo con toda la obra que hay en la vuelta y es tremendo negocio. Obviamente, nosotros no tenemos la gestión y no la disputamos. Tenemos ideas que las planteamos en todos los lugares que podemos y que se la hemos planteado no exclusivamente a este directorio, a los anteriores. Y eso es importante que se sepa. Porque, ¿qué pasa? Hay un recambio natural por política de los directores de ANCAP, pero hay cuestiones que trasuntan los gobiernos que el planteo del sindicato ha sido permanentemente de mejora. Yo no digo que no tenga ideas, lo que digo es que está bien proponer las ideas, pero ANCAP no corre con los riesgos de esas ideas si el sistema político las implementa. No, yo creo que sí corremos con los riesgos porque si uno mira, por ejemplo, a nivel global de ANCAP, los mínimos históricos de personal, corremos con los riesgos. Y usted me dirá, pero ¿por qué si vos tenés en la silla asegurada? Porque algunos directores me lo han planteado en los ámbitos tripartitos. ¿A vos qué te importa el Portland si vos trabajás en otro lado, sos funcionario público, no? Es el discurso imperante. Nosotros lo que defendemos es también la necesidad de puestos de trabajo genuinos y bien remunerados. Y lo que está en juego acá, está precioso el tema, precioso no, está mal usado el término. Acá se habla mucho de números, pero esos números tienen caras. ¿Bien? Estamos hablando de 500 familias. Estamos hablando de... No iban a quedar 500. De 300. A ver, los compañeros del Zunca no tienen ningún tipo de garantía. No la tenían con el pliego y ahora ya dijo el presidente del CAP que no van a tener ningún tipo de garantía. Ahora, ahora... Pero ahora la licitación, claro. La licitación tampoco aseguraba los puestos de trabajo. Porque lo que se planteó fue un plan de incentivos. Nosotros lo que planteamos es, no hay plata para nada. No hay plata para nada. Pero hay plata para incentivos y hay plata para capitalizar cemento de plata. Lo que pasa es que se vienen perdiendo millones de dólares que para dejar de perderlos y la solución es pagar los incentivos, bueno, pagás los incentivos una vez y dejas de perder plata para adelante. La discusión viene por ahí. Los incentivos eran, por ejemplo, para los más jóvenes trabajadores del CAP eran 30 sueldos para seguir trabajando en la otra empresa si definías de entrada o reservar el cargo 3 años y después, en todo caso, si elegías quedarte en la empresa, 10 sueldos más. Si no volvías a estar a servicio para ser distribuido en el CAP, son incentivos que son 6 veces más fructíferos o 6 veces mejores que cualquier despido del sector privado que te quedás sin trabajo. Y acá seguís con el trabajo y te daban los 30 sueldos y elegías irte a la empresa privada. Es una situación de privilegio absoluta. No. Eso para la población más joven, funcionario de la planta. Yo lo que le digo es lo siguiente. Tenemos historia de planes de incentivos y de planes de pasajero privado y es pésima esa historia. En realidad, los incentivos son pan para hoy, hambre para mañana. No hay ninguna seguridad posterior. No hay en el mundo para la gente. Nosotros no sabemos qué va. Claro, pero a ver, planteémonos el lugar que ocupa Uruguay en la economía globalizada. Somos un país pequeño y nomás por las dimensiones que tiene nuestra industria en general, no somos un país competitivo porque los tamaños no son competitivos. Aún así, la refinería de La Teja, por ejemplo, para citar un paralelismo, aún así la refinería de La Teja, con su tamaño de planta piloto a nivel mundial, imprime una ganancia al Estado que informamos un PBI con y sin refinería de La Teja. No hay dos refinerías privadas. Lo que nosotros entendemos los trabajadores es que los entes del Estado a un país como el nuestro le dan una fortaleza porque si no, ¿qué somos? Somos una zona franca a merced de que venga o no venga el privado y lo que queda es muy poco. Nosotros lo que entendemos es que el ente del Estado genera riqueza que queda en el país, que aporta rentas generales y que genera también, porque la historia de ANCAP así lo plasma, genera trabajo a lo largo y ancho del país, que un privado claramente no lo haría, no lo haría. ANCAP puso su refinería en La Teja y comenzó con las plantas de distribución en el interior. Obviamente, un privado no hubiera planteado eso para un país de nuestras dimensiones. Y nos podemos poner los lentes de la economía macroeconómica, está bárbaro, pero el tema somos la cantidad que somos y la necesidad de trabajo que hay. A mí me parece perfecto esa discusión, súper legítima. Los argumentos son válidos para un lado, para otro. Ahí puede haber otras posiciones intermedias, como tú decías, hay muchos grises en toda esa escala. Ahora, en el fondo se dirime en las elecciones cada cinco años y si cuando uno está en una posición de poder también, porque el sindicato tiene su cuota de poder, y el rumbo que toma el país va por otro lado que no coincide exactamente con el que quiere el sindicato, si se toman medidas de fuerza que terminan siendo un golpe tremendo a la economía del país, ¿no le estamos generando un daño por algo que se ha dirimido de las maneras que se tenía que dirimir? Hay parte del fundamento de su pregunta que yo discrepo, porque considero que en lo que tiene que ver con los entes del Estado, las definiciones tienen que ser definiciones de Estado y que por tanto no pueden depender de los aires políticos a nivel ejecutivo. Por eso nosotros somos defensores de que estas definiciones por tan largo plazo deban de pasar por el Parlamento en cumplimiento del artículo 188 de la Constitución, porque entendemos que las unidades productivas de ANCAP no son kioscos, no son pequeños negocios, tienen un impacto que va más allá de las cuentas públicas, tiene que ver también con la soberanía de la riqueza, en el caso particular del cemento Portland, y también tiene que ver con la realidad en los diferentes departamentos. ¿Qué va a pasar en cualquier circunstancia con los trabajadores? Lamentablemente tenemos experiencia porque ha sucedido. Una vez que ANCAP, por ejemplo, se retiró del tema del envasado del Supergas en Gasur, ya lo tuvimos, están allí los compañeros todavía, los compañeros de Acodique, despedidos por el privado, ocupados su lugar por otros trabajadores con la condición de que no se sindicalicen, al día de hoy no le han renovado el seguro de pago, y esa es una realidad inminente cuando se llevan adelante estas definiciones. Pero Natalia, yo te escucho ahora dar esta explicación y entiendo que el sindicato es un cuerpo de gestión más en la administración de ANCAP, porque parecería que estuvieras defendiendo eso. No, no. Nosotros tenemos propuestas y las hemos llevado adelante a nivel no solamente de actores sociales, sino también de actores políticos. Hemos tenido contactos con diferentes parlamentarios, no solamente de la oposición, sino también del gobierno, que entienden de la necesidad de que estas plantas permanezcan en manos de ANCAP y que se hagan las inversiones necesarias. Y bueno, no es únicamente una posición del sindicato. Obviamente no tenemos la sartén por el mango, nunca la tuvimos en ninguno de los gobiernos. No es esa la intención, sí, marcar claramente nuestra posición. Y lo que sí puedo hacer, acuerdo, es que en algún sentido por ser trabajadores públicos tenemos algún tipo de fortaleza más respecto a los compañeros de los trabajadores privados, porque realmente vivimos tiempos muy dramáticos a nivel del trabajo en cuanto a lo que es la persecución sindical. Hay compañeras y compañeros a nivel de la industria frigorífica, a nivel del supergás, de infinidad de sectores que vienen siendo perseguidos por estar agremiados. Y sí, obviamente, tenemos una fortaleza como sindicato de empleados públicos que otros trabajadores privados obviamente no tienen. Pero también esa fortaleza la llevan adelante con mucha responsabilidad, porque ¿qué entendemos? Entendemos de que somos la punta de lanza en muchos planteos que después redundan más para acá, más para allá, en toda la clase, y eso es lo importante. Natalia Velo, muchísimas gracias por haber venido. Muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. Ahora cuando son las nubes.